En la madrugada del sábado, cerca de las 3 y 20 de la mañana, se toma conocimiento y se toma intervención a través del llamado que realiza una femenina, una joven de 24 años, que al regresar a su casa de Alberti al 200, pudo constatar violentada una puerta, balcón y la faltante en el interior de un televisor plasma de 40 pulgadas, una notebook y la suma de 300 pesos. Estos serían los elementos que pudo denunciar como sustraídos al ingresar a su vivienda. Estuvo trabajando en el lugar personal de criminalística y efectivos de la PDI, a quien la Fiscalía abocó para las tareas de rigor. Otra situación también que se produce este fin de semana, especialmente el día viernes, con el recupero de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída. Es una moto marca Suzuki, cuyo propietario denuncia a la faltante en horas de la mañana del día viernes. Era una moto que estaba guardada en un galpón en la parte trasera del patio. Esto es Ayacucho al 1700, aproximadamente la altura. El viernes por la mañana detecta que la motocicleta no se encontraba. Radica la denuncia correspondiente. Como es de estilo, se da conocimiento a todos los móviles en servicio, pero no fue sino hasta cerca de las 19 horas que un vecino se comunica con personal de comando radioeléctrico, dando cuenta que en la cuadra de Ayacucho, al 1800, a una cuadra de distancia del lugar donde es sustraída la motocicleta, se hallaba una moto en una zanja oculta con pastizales. Al llegar personal policial puede corroborar que se trataba de la misma moto que había sido denunciada como sustraída en horas de la mañana, así que la misma fue trasladada en calidad de secuestro a sede judicial para iniciar los trámites de restitución a su propietario.